La vimos en el salón del automóvil en 2011, estuvimos juntos en Cariló y finalmente está la Ranger en los concesionarios de toda la Argentina. Sí, la verdad que estamos muy contentos de finalmente presentar la nueva Ranger, que esté en los concesionarios y los clientes la puedan comprar. Un producto como la Ranger lleva 3, 4 años de desarrollo, la hemos mostrado como decías vos en el auto show para la gente la vaya conociendo. Y finalmente muy contentos de poder hoy ofrecerla en los concesionarios en toda la magnitud que se puede ofrecer una camioneta, con muchas versiones, muchas motorizaciones y cabina simple y doble. La gente quizás no lo tenga en cuenta, pero junto con el desarrollo de la Ranger, en la misma centro de Pacheco hay un nuevo desarrollo para, por ejemplo, una planta de motores. Sí, estamos muy contentos porque la primer vehículo global que hace Ford, que va a fabricar Ford en Sudamérica, es la primera pick-up global que tenemos y se va a fabricar en Pacheco. Solo 3 países en el mundo lo van a hacer, nosotros lo vamos a hacer en Pacheco y además de eso hemos vuelto a fabricar motores en nuestra planta Pacheco. Tenemos una capacidad de 44.000 unidades por año de motores y los dos motores diésel que vamos a ofrecer en la Ranger van a salir de Pacheco también. También hay que tener en cuenta el desarrollo de nuevos proveedores para este producto. Bueno, la verdad es que nosotros habíamos anunciado una inversión de mil millones de pesos cuando empezamos con este proyecto de fabricar la nueva Ranger en Pacheco. El 20% de eso es para contenido local, para fabricar piezas aquí localmente, para desarrollar proveedores. Y bueno, en nuestro parque industrial que tenemos atrás de la fábrica en Pacheco, ya tenemos varios proveedores que están empezando a fabricar piezas para esta nueva producción de Ranger. En lo que se puede denominar el año de las pick-ups, porque hay presentaciones de todas las marcas en Argentina prácticamente, hay que reconocer la identidad que tiene Ford en las pick-ups y el cliente argentino con tantos años presente en el mercado. Sí, la verdad que es bueno poder ofrecer lo mejor que hay en el mundo acá para nuestro mercado en Argentina, para el cliente, darle opciones. Y bueno, estamos muy contentos por la aceptación que ha tenido esta camioneta. Como decía, hoy empezamos a venderla a los concesionarios con disponibilidad física en los concesionarios, pero estamos muy contentos de la aceptación. En febrero habíamos empezado con una preventa, pues dos o tres meses, y habíamos ya conseguido 700 clientes que habían confiado en la marca Ford, habían confiado en el producto Ford como la Ranger, y que habían decidido comprar su camioneta ya pagando por anticipado su vehículo para ser uno de los primeros que la puedan disfrutar. Además de la preventa, se había lanzado el desafío de la nueva Ranger, que hubo un ganador y hasta dos personas más que también se llevaron sus respectivos premios. Sí, la verdad que cuando uno habla de pick-ups, habla de Ford, y en las redes sociales se habla mucho. Y bueno, tuvimos miles de personas que se inscribieron en este desafío que habíamos hecho, de contar qué es lo más extremo que puede hacer una camioneta, y hemos seleccionado al ganador. La gente ha votado de tres personas cuál era el que creía que era el desafío más importante para la Ranger. Y bueno, esto ha hecho que mucha gente sepa que está hoy en día la Ranger disponible en los concesionarios, ya que está yendo a buscar información en los medios virtuales, en la web, en el Facebook, y estamos muy contentos de todo lo que vemos y todo lo que la gente dice del nuevo producto. Como vos mencionaste hace un ratito, se produce en Tailandia, en Sudáfrica, y Argentina va destinada a qué mercados del mundo. Bueno, desde Argentina vamos a estar proveyendo las unidades para todo lo que es Latinoamérica. Una gran responsabilidad por la diversidad de clientes que tenemos, tecnologías flex que son necesarias para participar en el mercado de Brasil, y realmente, bueno, la confianza de la corporación en que nosotros en Pacheco vamos a ser un producto de los más altos estándares globales.